esta noche en academia tv y pudo volver a ganar de local la academia sufriendo al final el cabezazo del goleador para tres puntos demasiado importantes analizamos el partido y escuchamos a los protagonistas académicos hablando de esta gran victoria de local nos visita en el estudio alan olinik el ruso el que vino de villamitre para hablar también de su momento y el momento del equipo nos meteremos en el próximo rival que se viene tristan suárez la academia tiene que ir a e6 a enfrentar al lechero también hablaremos de la maratónica sesión de partidos del básquetbol y de liga cordobesa de fútbol tenés la chance de participar el 3 5 1 7 0 45 3 79 por los bolsones de brosas frescas la cena para dos personas en el 8 12 bar multiespacio te siguen saludando e invitando a ver el programa ex jugadores e ídolos académicos ya comienza por el show es por en simultáneo por la 101.3 shows por radio academia tv hola soy el beto velarde los quería invitar todos los martes a partir de las 23 horas por show es por academia tv conducir a agustín zarabia hola gente soy juan pablo resónico y este martes como todos los hinchas de racing voy a estar prendido por show es por para ver a academia tv te esperamos sabías que ahora el práctico te lleva desde buenos aires a villegener de bigrano alta gracia santa rosa escalamuchita y río tercero compra tu pasaje online en nuestra página web con el práctico llegas mejor somos ciudad café racing contamos con equipamiento de última generación un sector cardio de último nivel profesionales y planes de entrenamiento personalizados a tu disposición clases grupales como zumba entrenamiento funcional y defensa personal los esperamos a todos de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados de 8 a 14 horas en uberman esquina monguzzi su bico gestión gustavo pedroca piquimau pollos pollos con estilo de córdoba al mundo venía a visitarnos y te vas a sorprender puestos 86 y 87 del mercado norte y sucursal argüello en donato álvarez 8018 ventas por mayor y menor hace tu pedido al 3516-8282-76 piquimau pollos con estilo salas hermanos automotores avenida alem 1458 tenemos el vehículo que buscas y si estás interesado en vender el tuyo lo traes a nuestro salón de ventas y nosotros lo hacemos por vos fácil rápido y seguro salas hermanos automotores más de 50 años de trayectoria que avalan nuestro compromiso con el cliente salas hermanos automotores avenida alem 1458 el agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos en san francisco cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día cuando lo recomendable son 260 litros seamos más responsables cuidemos nuestra fuente de vida el agua porque cuidar el agua es cuidar el planeta y esa es una responsabilidad de todos en san francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por azar gobierno de la ciudad de san francisco del pilar más de 150 años haciendo cosas ricas soy el sac sindicato obreros y empleados de empresas de limpieza servicio y afines de córdoba comunícate a través de nuestros teléfonos mail o redes sociales entre ríos 372 teléfonos 0 3 51 4 21 54 31 soy el sac fitipaldi conducción qué tal cómo les va muy buenas noches para todos bienvenidos a este academy tv por show es por el canal de deportes día especial horario típico pero día especial por el bueno el feriado del 9 de julio pero bueno agradecemos a la gente del canal que nos hizo un lugarcito no ahora las 23 para que no falte la hora académica habitual en show sport con toda la info de este racing que abrochó la segunda que volvió a ganar de local después de cuatro partidos que volvió de la mano del técnico a tener un gran cambio en el segundo tiempo y en un gol agónico como a racing nunca le pasa porque racing siempre lo empataban o le ganaban en el último minuto ahora le tocó a racing ganarlo con un festejo realmente alocado con una un desahogo en la gente y en los jugadores para una segunda victoria muy importante que hace valer mucho más la victoria en carlos cazares y que lo posiciona racing ahí a las puertas del reducido martín moñini como le van a comandar buenas noches para todos y hago como decías después de cuatro partidos en condición de local la academia volvió a ganar y está esta seguidilla apenas de dos partidos que ya te ponen muy cerquita de los puestos de clasificación me imagino que debe calar debe calar debe impactar eso en el plantel ya verse lo imagino los muchachos cerquita de los puestos de clasificación y bueno con un equipo de volvo es que me parece que mostró poquito se mostró poquito pero estos rivales por ahí en algunas otras ocasiones lo solían complicar a racing esta vez que creo que no pasó demasiado sobre tiene el reducido consiguiendo puntos la verdad que bueno de manera sorprendente así que bueno en cada una semana una semana una segunda semana consecutiva con lo mejor así es bueno mucho básquet mucho fútbol del día con eso también martín a ver en la tónica tres anatónicos partidos del básquetbol pero antes de ir con nuestro invitado vamos a hablar a la gente de su ubico su ubico que te invita al ciudad café 2 venía entrenar venía a mejorar tu cuerpo despejar tu mente a sentirte bien en ciudad café 12 apartología de última generación defensa personal entrenamiento funcional zumba llegate al pasaje alex calabalumba no al pasaje monguzzi ahí entre quevedo y la uberman lunes a viernes de 7 22 sábados de 8 a 14 horas sentí tu pasión ciudad cafido te espera en racing es una gestión de su ubico y justamente con la conducción de gustavo pedroca que también para los vigiladores tiene el gran servicio de obra social de osped y que sumate a osped y con una amplia red de prestadores para estar bien vos y tu familia con un gran resguardo en cuanto a tu salud de osped y la obra social del personal de vigilancia otra gestión de gustavo pedroca y de su ubico no bueno lo podemos traer finalmente este diseño no le gusta mucho y eso que de fachaderito que se fuera como sárabia así no ahora no lini bueno gracias como andan gracias por haber venido no gracias a ustedes por la invitación bueno cómo estamos bien 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 todo bien por suerte bueno lindo dos victorias al hilo no como sea trabaja distinto no sé si obviamente se arranca la semana de otra manera pero bueno no te permite relajar esta categoría más allá de eso así que nada tenemos que seguir trabajando que no conseguimos nada todavía ahora no lini volante académico la verdad que la gente lo pide tiene que ser titular o lini titula bueno no arrancó el día el día domingo ante all boys es 3 5 1 7 0 45 379 la vía de comunicación para que opines para que mandes tu mensaje con qué sensaciones te fuiste el domingo después de la victoria y para participar por los sorteos de los anunciantes cena para dos personas en el 812 mar multiespacio de nuestro amigo sergio bonaldi donde tenés jueves de karaoke música en vivo festejar tu cumpleaños evento en empresarial lo que vos quieras en zarachaga 812 casi urquiza a metros de la plaza alta córdoba y los amigos del puesto 62 juan carlos machuca y todos los muchachos hay de brosa frescas brosas de ternera con una combinación de bolsones espectaculares para pasar realmente muy bien el domingo se viene el final de eurocopa final de copa argentina de otra argentina con colombia con finales para disfrutar con los bolsones de brosa frescas bueno la verdad es que uno por ahí repasa el recorrido que han tenido y se le han escapado puntos increíbles que hoy los tendrían por ahí con 45 puntitos más arriba no sí creo que tanto visitante como local perdimos puntos quizá por errores nuestros que quizá hoy en día no capaz no ven de otra manera si logramos esos puntos que hemos perdido pero bueno esta categoría no te permite estar ni un minuto desatento y bueno el fútbol y como te dije no puede estar desatento porque hoy en día es acá del medio como encaran usted por ahí el plantel el día a día los entrenamientos por ahí cuando las cosas no salen y se ven cerquita de los puestos de abajo y metes una seguidilla y de triunfo ya te ves cerquita los puestos de arriba como como lo trabajan como lo logran se entrena diferente se entrena de otra forma como como lo ven eso ustedes nosotros entrenamos igual todos los días obviamente que nosotros queremos lograr pelear por los puestos de arriba y a veces cuando no alguno no le dan los resultados ya capaz que en algunos le juega la cabeza en contra y quizá arrancar la semana de otra manera no es difícil pero bueno hoy en día estamos apuntando a lo que el reducido y como dijiste capaz que sumas dos partidos al hilo y estás a un punto perdés uno y estás a tres de abajo es una zona muy pareja donde estamos nosotros y la verdad que es muy difícil y hay una porción de la tabla de los que están abajo de racing creo que hay cinco equipos con 24 puntos hay un puesto en los últimos puestos así que están todos muy muy apretaditos tanto abajo como arriba se han cortado solamente los primeros segundos si no me equivoco ya vamos a repasar la tabla pero el resto está todo muy muy pegadito bueno nos metemos ya mismo en el miguel sancho en la tarde 15 horas después la tarde si ahí está la formación un claro 4-4-2 con matalía con argüello con guile olivera que volvía el tucu y fer gonzález con hoy ahora por derecha alan y abel bustos al medio ley por izquierda y arriba el loco méndez con nasta no como ha cambiado la cuestión ofensiva con mente la explosión que le da el loco es tremenda no este hacía falta la verdad un jugador con explosión un jugador que tuviera el desequilibrio futbolístico no mental no loco también como es alan jugar por ahí con esta esta alineación que por ahí proponía juan que el 4141 a pasar este 442 que te tocó ser titular a ver hemos cambiado de formación es capaz que buscaba un 442 porque quizás con el segundo tiempo en agropecuario funcionó pero nada nosotros intentamos estar a disposición de lo que pide el técnico hacerlo de la mejor manera y bueno él analiza los rivales y es una formación tal cual sea el rival bueno que hacemos el tremendo remate de nasta no yo no sabía que había partido bueno eso qué pasó ahí o sea y cobran o sea y de de willy en el gol alan sí claro línea levantó la bandera exacto yo pensé que había cobrado fau pero línea yo vi que levantó acá yo pensé que también que queréis que la carga sobre el arquero después lo de julien que levanta la bandera pero bueno racing que buscaba era el que más buscaba sin lugar a dudas no con más claridad y demasiado demasiado conservador all boys y así todo tiene una linda había cosecha una linda cantidad esa creo que fue la única no un remate donde le pica le pica a joaquín y tiene los reflejos la verdad tremendo para estirar el brazo y de todos modos se iba creo no se iba la pelota me parece no vale en el segundo y creo que el tiro libre quizá que mata se tiró y con yo vi cuando se levantó miro y quizá él piensa en si va fuera y un tiro en el palo el primer tiempo terminando el primer tiempo partieron al que pegó en la punta del traveseño así es bueno ahí ya en el segundo tiempo ahí está desborda bike la pica muy bien el segundo palo y entraba como una tromba bruno nasta para meter ese tremendo cabezazo y el detalle a cabo fíjate serato se agacha claro porque viene bruno con la boda ya sabíamos si salta serato como decimos mira cómo se viva no vive porque si salta el golel o si no provenía muy alta la pelota no la verdad que un gol barro un buen de un buen kit de nico sánchez para una un gran desborde de bike y un centro un toque milimétrico para el cabezazo en hasta para que justo la pelota le sobre al arquero mitre y puede entrar bruno de atrás cabeceando y no solamente darle raza en la victoria sino también por supuesto ponerlo ahí como goleador de debe nacional tal cual con 11 goles y bruno nasta es goleador absoluto de este torneo de primera nación bueno nos metemos en el vestuario para escuchar a los jugadores tras la victoria el técnico juan carlos sola vez por supuesto dado sus explicaciones y wilfredo libera que está realmente en un nivel bárbaro volvía de un golpe willy no gambeteando yendo a buscar si está en un nivel tremendo la verdad los escuchamos y los vemos más allá que no te guste que te pregunten esas preguntas escasez no que la que le envía un anímico no que descomprimir pero ganar sobre la hora tiene un poquito aparte sin duda que anímicamente te da una fortaleza de una si ganas sobre la hora o ganarlo bien entonces yo prefiero ganarlo bien pero bueno pero también se ganó bien se ganó bien porque importante lo que le recalque a los jugadores que fue la manera de ir a buscarlo siempre de no darse por vencido a pesar de que parecía que el resultado porque el partido moría en el empate bueno lo fuimos buscar siempre también pasó con san juan y no lo pudimos conseguir no bueno la intención es esa que los jugadores intenten siempre que siempre vayan por más y que bueno los triunfos se van a dar como se tengan que dar lo importante que se logren nosotros hoy fue más completo el partido nuestro a pesar de que hicimos menos gol y que nos costó hacer el gol pero creo que fue de principio a fin racing se hizo dueño del partido en un momento de los primeros minutos del primer tiempo y creo que no claudicó hasta el final cuando empezamos a bajar un poquito en el segundo tiempo hicimos algunos cambios que nos volvieron a dar aire y nos dieron la posibilidad de seguir jugando en el campo rival que lo que buscamos que hacía falta ganar acá en casa por nosotros mismos por la gente que hace un gran esfuerzo en venir a vernos con el frío que hace la verdad que ellos también lo necesitaban y bueno nosotros también como te dije así que que se trabajó y se pudo ganar sobre el final y eso lo importante por qué no ganas racing hoy creo que tuvimos bien ordenado se trabajó lo que se hizo en el entrenamiento la paciencia en un equipo donde esperaba con las dos líneas buscaba nuestro y creo que estuvimos pacientes entramos convencidos de que se podía ganar y creo que de tanto insistir se logró el gol y creo que nos merecíamos el triunfo por todo el esfuerzo que hicimos después otro partido con la base en cero qué significa para ustedes los de atrás para nosotros es importante porque le da la libertad también a los volantes a los delanteros a que puedan hacer su juego arriesgar más arriba es fundamental terminar el arco en cero y a veces se va a dar que se puede ganar y si no hay que sumar así que lo importante en esta categoría más en un en un torneo como éste es sumar porque después cuando lograr los tres puntos suman más todavía bueno juan carlos hola ve y guile libera hola que por él le gusta viste que le pregunten esto de levantar el ánimo no de descomprimir no o de cuando por algunos colegas le preguntan que cuántos puntos te trazas suman en dos fechas viste ahora dice nada no vengan con eso esto partido partido esto nadie es comprimir y levantar ánimo el fútbol es para hombre acá nadie se cae de ánimo no se pierde se gana y me parece bien no sacarse por esas respuestas de cassette de de pero obviamente alan ganar sobre la hora tiene un gustito extra cuando ya pensás que perdés dos puntos o hasta empatarlo sobre la hora tiene un gustito especial no creo yo que es lindo obviamente y ganar nos gustaría ganar de otra forma bien como dijo lave no claro pero bueno lo importante que se sumó en el último quizá en los últimos minutos que fue un desahogo para todos porque fue un desahogo fue así tanto para nosotros como para la gente que lo necesitábamos que no íbamos ganando en el sancho así que nada contento por el triunfo y bueno ahora enfocarnos lo que va a ser el fin de semana el goleador bruno nasta y el loco méndez también hablaban tras la victoria ante el boys tiró el centro bike y le dijiste creo cerato correte que vengo yo se escuchó de todo detalle bueno primero que nada contento porque vinimos con la ilusión este día de regalar un truco a la gente se lo merecía hace rato no podíamos ganar acá en casa y después con la misión de tratar de recuperar la localidad fuerte que teníamos creo que de principio a fin hicimos un buen partido estuvo ajustado sí pero no nos teníamos en peligro eso y creo que pudimos aprovechar la gente aprovechó un desahogo dice merecíamos un triunfo así el segundo libro sí tanto ellos como nosotros lo merecíamos estamos haciendo una excelente campaña de visitantes y no nos podíamos estar no podíamos respaldar acá del local y bueno venimos con esa misión bruno hubo festejo lo cabaño puede ser si ahí siempre con los chicos organizamos un que otro festejo y salió festejo cabaño porque cabaño vamos rotando los festejos siempre a uno se le ocurre algo igual siempre metemos algo distinto palabra de agradecimiento hacia este grupo porque uno no juega solo dentro de la cancha necesita de los compañeros los compañeros siempre está el equipo siempre está y esto es un premio para para todo para compartir sabíamos que iba a ser así el partido iba a ser duro lo trabajamos la semana al boys es un equipo que no te que no te da mucha ventaja y bueno fuimos insistentes fuimos fuimos después creo que los cambios nos dieron nos dieron la solución así que gracias a dios tuvimos el premio al final un partido muy especial para vos tu vuelta en miguel sancho te piste muy aplaudido por la gente emocionado sí sí la verdad que bueno siempre me agradecido con la gente ellos fueron fueron gran parte por la por la que volví porque me siento muy querido acá así que nada siempre tratando de dar lo mejor para para alegrarlos a ellos y que hoy se vayan contentos casi cuál fue el aprendizaje tu experiencia en primera división sentí que te hizo un jugador más completo que quién le puede soportar el equipo de diferencia en el demorado pasado yo siempre lo que trato de aportar es mi energía de ir para adelante de no dar una por perdida y creo que en primera división no hay mucha diferencia con la nacional de final que nosotros éramos un equipo en resta de nacional B y le ganamos a varios grandes así que es cuestión de convencerse que Racing también puede estar el año que viene bueno ahí está la palabra del goleador Bruno Nasta y del loco Méndez dos grandes amigos que realmente uno propició la llegada del otro y ahora al revés y viceversa para lo que significa realmente una victoria muy 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 importante no este de cara a lo que se viene que es justamente sin lugar a dudas la la visita a Tristan Suárez no pero bueno te invitamos a ENER ENER el gran gimnasio de los deportistas que te espera en Nueva Córdoba con aparatología de última generación ENER el gimnasio de los deportistas de Córdoba DERKI 18 es los mejores profes las mejores máquinas en el corazón de Nueva Córdoba ENER DERKI 18 es el gimnasio de los deportistas no Alan bueno después de una rueda ya y un par de partidos como como ves a los rivales como ves el cual quieres que ha sido el más duro como como lo ves de cara a la revancha no a ver hoy en día son todos duros si estás con los equipos que juegas arriba tal cual como los de abajo son se nos pone muy difícil ellos vienen quizá cuando toca el local quizá vienen a esperarte y a jugar el error tuyo cuando vos te toques de visitante se hacen fuertes de local ellos la verdad que es una categoría muy muy pareja y muy dura son todos los equipos que tranquilamente pueden pelear arriba pero bueno el torneo es así y por detalle hoy te posicionan tanto arriba como abajo Recién veíamos Alan a dos referentes del plantel imagino como son Bruno y como son Willy qué significa tener dentro del plantel un tipo como Bruno que está tan dulce de cara al gol y a Willy Olivera que te toca tenerlo cerquita y es casi un técnico dentro de la cancha qué referencia puedes hacer de los dos A ver, tener a ellos jugadores que pasaron por la categoría por varios clubes la verdad que uno aprende día a día de ellos tanto como de Willy como Bruno como Juli García como Fer González tenés jugadores que están atrás tuyo quizá por ser un pibe te hablan bastante y te agarrás de eso y quieres aprender mucho más porque son jugadores que le dan calidad al grupo y la verdad está bueno tener a esos jugadores atrás tuyo porque entonces aprende varias cosas No, y hablando de los cambios porque yo creo que ha tenido así como a la vez por ahí se lo criticaba por el 4-1-4-1 que le faltaba un poco más por ahí de arriesgar cambia el esquema, mueve las piezas y termina ganando en Carlos Cazares y termina ganando con el Boy porque a ver, le toqué ingresar a Alan en Carlos Cazares, se acomodó la mitad de la cancha después cuando entró Viñolo, Macerato, más Alan y ahora le toca salir a él para que entre Nico y también es como que Juan Carlos está logrando desde el banco y eso es muy importante que tener en el banco la solución para lograr la victoria Sí, a ver, tanto los que entran los once de la cancha y los que están en el banco son importantes quizás estás en el partido, están los once y quizás no te dan solución y entras desde el banco y haces una solución y te dan chance de ganar el partido, creo que hay que sentirse importantes de todos hoy en día puede jugar cualquiera de nuestro grupo, la verdad que es muy comprometido el grupo en eso estamos todos para jugar, como te dije, y bueno, tanto lo que elige Juanca para que inicie el partido y los que van al banco, tenemos todas las mismas responsabilidades, somos todos importantes y creo que si lo tomamos así todos, logramos un buen grupo y vamos a ir por buenos resultados en lo que queda Estamos con Alan Olinik, ¿no? El volante académico, fue uno de los primeros refuerzos que llegó Alan, ¿no? Sí, el primero, si no fue el primero que pegó en el palo El primero, el primero El gran volante, nos decían los colegas, porque claro, tenían muchos colegas amigos y cuando Racing estaba en el Federal A no saben el volante, el mejor volante del Federal A, más o menos, ¿no? Cartelito que te hicieron, ¿ah? Sí, pero bueno, uno trata siempre de dar lo mejor donde toca, la verdad que tuve en lo personal un gran paso por Villamitre pero bueno, uno siempre está con los pies sobre la tierra y tiene que seguir aprendiendo y nada, uno no se permite relajarse, yo en ese caso no me relajo y trato de aprender el día a día Muy bien, perfecto Bueno, las ventajas de comprar en la tienda La Cadé que te espera en la misma Uberman pegadito a la secretaria mira, porque comprando en la tienda tenés 15% de descuento si sos socio, tenés un importante descuento si pagas de contado tenés un outlet con productos discontinuos a precios súper baratos, porque tu compra en un porcentaje va a las arcas de la institución porque comprando en la tienda La Cadé permitís que la tienda avista sin carro para el club a jugadores inferiores, jugadores de la escuela oficial de Racing, a los profes y a los técnicos y le ofrece a los empleos del club tres cuotas sin interés y la ropa Sportwear la tenés que comprar en la tienda porque fuera es falsa y tenés, mira, en el año del centenario comprando cada artículo León te vas a llevar un bono obsequio sin cargo que te va a permitir participar el 23 de octubre de estos premios, mira, seis noches en cabañas en Sierra de Córdoba totalmente equipadas tres noches en hoteles media pensión de Yardino y La Falda, camiseta y patarón oficial León Gentileza de la Tienda y un hermoso reloj T800 Ultra Smartwatch Gentileza de los chicos de la tienda Airplane por cada artículo un bono, mientras más artículos León compres, más bonos obsequios te vas a llevar y el 23 de octubre gran sorteo, gran para que te ganes alguno de estos espectaculares premios Gentileza de la tienda La Cadé, buscala en Instagram como La Cadé Tienda lunes a viernes 9 y media a 18, sábados 9 y media a 13 horas y aparte de contado te reciben todo tipo de tarjeta también estamos con Alan Olenic, 351-7045-379 para tu opinión, tus saludos, con qué sensaciones te fuiste el domingo de la cancha y para participar por nuestros sorteos de brosas frescas y 812 Bar Multiespacio primer corte y ya venimos con más AKM TV aquí por Show Espor en Vivo Somos Ciudad Cafir Racing, contamos con equipamiento de última generación un sector cardio de último nivel profesionales y planes de entrenamiento personalizados a tu disposición clases grupales como Zumba, entrenamiento funcional y defensa personal Los esperamos a todos de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados de 8 a 14 horas en Uberman, esquina Mongusi Subico, gestión, Gustavo Pedroca El gobernador Martín Yallora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés Gobierno de Córdoba, seguimos haciendo Piquimau Pollos, Pollos con Estilo, de Córdoba al Mundo Vení a visitarnos y te vas a sorprender Puestos 86 y 87 del Mercado Norte y Sucursal Arguello en Donato Álvarez 8018 Ventas por mayor y menor Hacé tu pedido al 3516-8282-76 Piquimau, Pollos con Estilo ¿Sabías que ahora El Práctico te lleva desde Buenos Aires a Villa Genera de Belgrano, Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita y Río Tercero? Comprá tu pasaje online en nuestra página web Con El Práctico llegás mejor Salas Hermanos Automotores Avenida Alem 1458 Tenemos el vehículo que buscás Y si estás interesado en vender el tuyo Lo traes a nuestro salón de ventas Y nosotros lo hacemos por vos Fácil, rápido y seguro Salas Hermanos Automotores Más de 50 años de trayectoria Que avalan nuestro compromiso con el cliente Salas Hermanos Automotores Avenida Alem 1458 ¿Estás pensando en tu boda? Ese momento tiene que ser único e irrepetible Vení a Don Jaime Eventos ¿Qué haremos que ese momento sea soñado? Nosotros nos encargamos de todo Para que disfruten a pleno del evento Don Jaime Eventos Estamos en ruta A74, kilómetro 6 Pasando Villa Retiro Mucho espacio y cerca de todo Consultas al 351-6644-128 O 351-6644-126 Lo natural es elegirnos Disfruta de un paraíso que te ofrece todo Villa Carlos Paz Mil opciones Cerca tuyo todo el año ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group Que te da un montón de opciones Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba Y más de 40 actividades Hay gimnasios las 24 horas del día ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios Tenés descuentos en marcas que usás todos los días Para que el gimnasio te termine saliendo cero Además con nuestro sistema de puntos Te damos regalos por entrenar Sí, por entrenar Y si querés entrenar en el agua Tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año Unite a Fitnet Group y pasala bien entrenando Siempre cerca tuyo ¿Buscas el lote ideal? Viví en Veneto Country Barrio privado a 15 minutos de Córdoba Con acceso por autopista Naturaleza, tranquilidad y seguridad Lotes con excelentes planes de financiación Consultas al 351-643-7120 Veneto Country Un producto de Grupo Veneto Tu salud siempre está primero Por eso en la Obra Social Perkins Tenemos un plan para vos Te ofrecemos la mejor cobertura médica 5 seguro Contamos con una trayectoria de más de 30 años Afliate hoy y empezá a sentirte más seguro Más info en osperkins.com.ar O al 0351-155-57-6376 Obra Social Perkins Cuidando tu salud ¡Suscríbete! 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 Cuando Fer se fue a vivir solo Empezamos a verlo más que cuando vivía con nosotros Es que tener que hacerse cargo del alquiler Del gas, la luz No era nada fácil Decía que nos extrañaba Pero lo que extrañaba era mi comida Y ese día nació un ritual que tenemos Yo le hago milanesas de sobra Y ahí le sobran ganas de volver a casa Continuamos con este de Academia TV Día especial, día miércoles Agus, recordamos las vías de comunicación Así es, 3517-045-379 Participa con tu opinión y tu mensaje Por los bolsones de brosas frescas Y la cena en el 812 va en multiespacio Vamos a leer algunos de los mensajitos que nos van llegando Hola muchachos, haciendo el aguante Academia TV Como siempre, saludos a Alan Que es un crack, se merece la titularidad Soy Enrique León de Barrio Los Plátanos Bueno, gracias Enrique Hola, soy Mariela Romero 8.40 participo por los premios Vamos Racing el sábado Ganamos, Mariela estás participando Excelente programa Saludos a Alan Un crack, participo por los sorteos Nos dice Mario Cohen 261 Hola Agus y Martín Saludos para Alan Olinik Y destaco su regularidad en el mediocampo Nico Acosta 919 Que también está participando Gracias Nico Hola, buenas noches académicos Saludos a Olinik De buen futuro Participo por los premios Nos dice Miguel Torres 235 Gracias Miguel, estás participando Vamos Academia Saludos para Alan Nos dice Raquel Dni 524 Gracias Raquel Estás participando Buenas noches académicos Con toda la fe Por lo que queda Participo por los sorteos Nos dice Carlos Rubén Sosa El último mensajito que tenemos por acá Buenas Agus y Martín Cuando van al Racing No decimos nada del árbitro Un desastre Viña Participo por los sorteos Nos dice Claudio Gigena 060 Gracias Claudio Por participar Bueno Alan Te toca venir de Una categoría Federal A Como has visto Ya Ha transcurrido Veinticuco de fechas Ya desde el inicio de B Nacional Cuáles son las primeras Principales diferencias Con las que te has encontrado En este salto de categoría Y en tu En tu evolución En tu crecimiento Como jugador A ver Cambia bastante A lo que es el ritmo A lo que es El tiempo con la pelota La verdad que Quizás En el federal Te permite estar Un tiempo más Con la pelota Más en la zona Donde Donde yo juego Lo que es el medio Y acá Cuando apenas llegué Tuve Un reducido Fútbol Que Tenés que jugar A un toque A dos Y mayormente Estar Bien perfilado La verdad que Eso Se nota mucho En esta categoría Y la verdad que En lo físico También es muy duro Y muy intensa La verdad que Cambia mucho Lo que es el federal Y la verdad que En estos Seis, siete meses Que estoy acá He aprendido muchas cosas Me faltan muchas cosas Por mejorar todavía Y la verdad que Cambio mucho De lo que es el federal Bien nacional Cambio bastante Y por ahí los errores Alan, ¿no? Los errores por ahí Se terminan pagando con goles Casi siempre Racing le ha pasado Que uno error Un mínimo error Pum Va adentro, ¿no? Y ha perdido por ahí Por la mínima Que le genere El rival, ¿no? Sí, a ver Como hablamos Hace ratito Creo que Los errores Te marcan mucho Más en esta categoría ¿No? Quizás En el lugar Donde jugamos Tanto Abel, Nico Yo Perdés la plota Ahí Y se te meten Abajo el arco Y quizás Te agarre un equipo Que tiene Buena jerarquía Y la primera Y la primera que tiene Te hace el gol Hoy en día La hermosa Maravilla del mundo Villa General Belgrano Alta Gracia Y la cumbrecita También para disfrutar En este invierno La falda Hotel Santa Bárbara Que te espera Con un montón de combos Y paquetes Las cataratas Por supuesto El hotel Mufato También te está esperando Merlo La linda Merlo En San Luis Hotel Grupo Clima También Espectacular Para disfrutar Llegate Ahí en Funes 266 Ingresás a Ajecturismo.com.ar O si no En Instagram La buscás Como Ajecturismo CBA Y disfrutás De Fin de Cebra Largo Vacaciones de Enero De Julio Con los amigos De la Ajecturismo Que también Tenés la escuela De deportes En la bajada Ferreira Exprey Unión San Vicente Para hacer deporte Tenés el complejo En Aject Camino Altagracia Y la hermosa Y la perlita Como es en Verano Montehermoso En la provincia De Buenos Aires Con una hermosa playa Y un servicio En el hotel Alquel Está espectacular Seguimos escuchando Los compañeros de Alan El Autaro Cerato Que también le tocó ingresar Para cambiarle la cara Al equipo Y el debut Con asistencia de gol De Javier Baic Así es Que no es Un detalle menor Los escuchamos Tremendo debut ¿No? La verdad Ganar así sobre la hora Sobre todo Tiene como un gustito extra La verdad que Contento por el debut Pero bueno Más contento por el triunfo Que creo que a lo largo Del partido Nos merecíamos Y bueno Ahora estamos ahí Donde queríamos estar Y vamos por el objetivo Bueno primero ¿Qué te llevó Decirte por la oferta De Razzi? El llamado de Carlos Creo yo Cuando me llamó Tenía un par de propuestas Y cuando recibí su llamado Y me planteó Los objetivos Que tenía el grupo Y lo que necesitaba En el plantel Entonces creo yo Que eso fue El convencimiento Bueno Sos extremo Ofensivo Sos extremo Izquierdo Digamos donde estuviste hoy Sí Sí Como dije en principio Yo vengo acá A aportar Mi granito de arena Llegué ya con un plantel Totalmente armado Así que bueno De donde me toque Eso ya hablé con Carlos Que voy a aportar Lo que pueda Lo que me salga Más allá de lo trabado De lo complicado ¿No es como que también Tus compañeros No encontraban esa idea clara ¿No? Como para tratar De hacer lo que se hizo En el gol ¿No? Sí, sí Creo que bueno Ellos se cerraron bien Sabíamos que no iban A esperar bastante De hecho Esperaron Fue un partido Medio lento De su parte Nosotros intentamos Ponerle nuestra Nuestra impronta De intensidad Y bueno En ese momento Hay que encarar Hay que crear Y bueno Justo salió Un Javier es una jugada Muy buena Y llega Bruno En el segundo pal Le bajaste un pal a Bruno Ahí que es lo que te gusta Estar ahí ¿No? Tratando de Desistir a nueve Sí, sí Me gusta ahí La verdad Hoy me gustó Esa posición Me gustó El partido Y bueno Siempre para ayudar al equipo Dos victorias de seguidas Que descomprimen Tremendamente ¿No? De una racha acá Sobre todo local Que no podían ganar ¿No? Y sumar 6 puntos En esta paridad Que hay No es muy importante Sí, obviamente Venir así Con una racha De confianza Y Y sobre todo Ganar acá De local Que hacía Mucha falta Y dar una alegría A la gente Bueno Ahí está Javier Baic El extremo izquierdo O volante ofensivo Como más le guste Y Lautaro Cerato Delantero mixto De este Racing La verdad Lo de Javier Baic Tremendo Debutar con un centro quirúrgico Justo pinchado bien abajo La pelota Para que le sobre el arquero Y hablamos con Alan Lo importante Como se notó ahí Alan El cambio de velocidad Que le hace falta Siempre a un extremo Para sacarle esa ventaja Al defensor Se notó el cambio De ritmo de Javi Y bueno Después Esto va de él Cómo se la pincha Allá atrás Y bueno Después bueno Llegó Bruno Y hizo el gol Pero bueno Son quizás Esos volantes Que te marcan La diferencia En el mano a mano Y te dan Esos detalles Que quizás Se necesitan en el equipo Bueno Javier Baic Que estuvo en el 2 a 1 Cuando Racing Pierde su alrededor Allá Contra Chaco Forever Con el equipo de Pozo Cuando Racing Lo ganaba 1 a 0 Con gol de Jan Ferrero Y se lo termina dando vuelta El que desborda Por izquierda Es Baic Y mete el centro Para el grandote Romero Y bueno Lautaro Cerato Que en el gol Como comentábamos recién Vengo como que Él sabía que venían hasta Y se agachó Porque por ahí Sin querer Puede saltar Y hasta entorpecía Claro Lo hubiese molestado O obstruido la visual Digamos Para Bruno Bueno Se viene Tristán Suárez Es 6 a la cancha El lechero ¿Jugás en esa cancha Alan? No No juega en esa cancha Bueno Una canchita Tremenda Tristán Que viene de perder No está muy bien Tristán Sí Analizamos ya que estamos Los próximos dos rivales de Racing Claro Tristán Suárez Y Patronato Que ganó 3 a 0 El equipo de Diego Pozo Viene de abrochar Una nueva goleada Había convertido 4 goles También en el partido anterior Este Perdón Este Tristán Suárez Que bueno Viene haciendo una campaña Con una cantidad de puntos De 24 puntos Como decíamos Es el lote de 5 equipos Con 24 puntos Desde Patronato Brown de Madre Entre Tristán Suárez Taleres de escalada Y Arsenal Con 24 puntos Los 5 equipos Si querés algo Repasamos la formación Del equipo de Ezeiza Dale Luciano Silva En el arco Nicolás Álvarez Iago Iriarte Tomás Ortega Tomás Pérez Serra Brian Negro Alexis Steinbach Ángela Almada Pablo Ruiz Agustín Lavesi Un ex Racing Y Kevin González Ingresaron también Franco Beloc Ignacio Sechi José Luis Fernández Ese era el cebolla Federico Versace Y Francisco Molina El equipo de José María Martínez Que tiene bueno En un gran momento A Lavesi A la orejita Lavesi Un ex jugador de Racing Agustín Lavesi Con 10 goles Así que está persiguiendo A Bruno Nasta Ahí ese arquite En la tabla de goleadores Así es Volve a marcar Franco Coronel Volve a marcar Franco Coronel Que tenía la pólvora mojada Y viene de convertir Ahora tres goles En dos fechas El patrón que se despegó Un poquito de abajo Así es No, es que parece Que está en caída libre Güemes Güemes Dereza Ya está 5 a 5 o 4 Tiene 20 puntos 20 puntos Tiene Güemes Tiene 24 Del ante último Que hoy es Arsenal Arsenal También está Está como en caída libre Ahí, ¿no? Bueno Vamos a ver qué pasa La verdad Partido Chivo El sábado Hora 18 Arbita Diego Ceballos Así es El mismo árbitro Que estuvo en Santiago Claro En el 1 a 0 De Güemes Con el gol Del Julio García Hacemos un Parate en el fútbol Para hablar de la local Así es Agus Arrancó Con todo el torneo Complementario De Liga Córdoba Sin descanso No hubo fin de semana De descanso Nada Ni mucho menos Hubo doble fecha Se jugó el día sábado La Academia Arrancó En condición de visitante Empató Frente al Sibi Y luego Volvieron a jugar El día Martes El día martes 9 de julio Se jugó la segunda fecha La Academia Empató con Sibi La primera fecha En la segunda La Academia Pudo ganar En cancha De Liga Cordobesa Al equipo de Avellaneda Al equipo del Beatito Velarde Ganó 2 a 0 Racing Y conversamos Al final del partido Analizando la victoria Con el huevo Con Gonzalo Rostaño Que está jugando En la primera local Un rival Que siempre Sabemos que es difícil Por ahí Ya se están acostumbrando A estos rivales A esperarnos Y a buscar Las pelotas paradas Que ellos tenían Un enganche Del Beto Velarde Muy picante En el momento De las pelotas paradas Así que lo que buscaban En ellos era Era jugar ese juego Así que nada Nosotros teníamos Que estar firmes En eso Y después Inculcar lo nuestro Y llevarlo adelante Bueno Un rival Como decíamos Duro siempre Pero creo que Estuvieron las más claras Ustedes Ya sea de contra O elaborando jugadas Estuvieron las más claras Me parece Si Nosotros Siempre Con la presión alta Que tenemos Y con el juego nuestro En este partido Tuvimos Dos o tres claras En el primer tiempo Que no pudimos terminarla Y en el segundo Ya se nos abrió el arco Con un penal ahí Del Ceba Y después Con el gol del Pollo Ya más o menos Controlamos el partido Y podemos haber hecho más Sí Pero bueno Lo importante Es que se ganó Bueno Una victoria Que viene muy bien Gonza Venía a la primera Pero el local de cinco Sin poder ganar Segunda fecha Del complementario Empezó con todo No hubo descanso Fin de semana Con doble fecha ¿Cómo se va a encarar Esta parte Este semestre? Sí Nosotros Siempre con la mente positiva Partido a partido Ahora bueno Como decís vos Tocó doble fecha Siempre pensando el mejor El sábado No pudimos llevarnos Los tres puntos Pero dentro de todos Notamos que fue un buen partido Y ahora Ahora sí Así que Ya repuntamos Para lo alto Yo me vengo sintiendo Muy bien En la semana pasada Tuve una charla Con Juanca Que me dijo Que me quería Que tenga minutos Y ritmo de partido Porque venía Yendo al banco Pero no estaba entrando Así que yo Con la mayor predisposición Le dije que sí Acá estamos Acá estamos Con los chicos Con los chicos Con los que me he criado Con los que pasó Dos, tres años Así que Gracias a Dios El sábado hice un golcito Y ahora ganamos Bueno La humildad De Guaito Rostaño ¿No? Bueno Marfor Viñolo Rostaño ¿No? Jugadores que ya tienen Rodaje de B nacional Que bajan a la liga Y bueno Uno entiende que por ahí Capitalizan esta experiencia Y convirtiendo goles En el caso de Huevo Un jugador Un poco habitual Que llegue al gol Por su posición Y demás Pero también En el caso de Seba Marfor Y Juli Viñolo Que están Están derechitos Para Para convertir En estas últimas fechas Te ha tocado por ahí Alan Estar en una categoría Y bajar en el mismo club En Esteban Echeverría Bueno En Mitre ya fuiste Como refuerzo ¿No? Sí, ahí hubo en Villamitre En los primeros partidos No No tenía mucha continuidad Y el Teijing Me dijo Que vas a jugar Juega un partido solo Lo que existe en la local de Bahía No he jugado Juega contra Olimpo Juega esa vez sola Y después no juega más Y después en Camioneros Sí Estaba la liga Que era la liga Luján Y he jugado bastante Y jugaba Juega Derrotaba mucho Jugaba en la división Cuando estaba en cuarta En quinta división Y me llevaban A jugar a la liga Luján Claro Tratar de tener los pisos En la tierra Porque hoy estás En la B nacional O sea Rostaño Marford Viñolo Romana Chaval Todos los chicos Que suben Y de repente Bajar a la liga Y saber aceptar Por ahí Esa bajada Que no es porque Disminuya tu capacidad Sino porque Le hace falta a la local Por ahí Olave Elige otros jugadores Y saber estar Para seguir rindiendo Igual Sí, tal cual La verdad que Tanto como Seba Huevo Pollo Román Son muy buenos jugadores Creo que ellos Ya tuvieron minutos Como decís En B nacional Y yo creo que A futuro Le van a dar Racing Una buena cara Porque son excelentes jugadores Excelente personas Y creo yo que Cuando bajan a la liga local Lo hacen Para sumar minutos Uno no lo toma mal Si no Claro Si no para ellos Tener rodaje Importante Porque después Toda la semana Entrenan con nosotros Y están a disposición De Juanca Y bueno Después son 20 jugadores Que están en el banco Y los elige el técnico A veces te toca A veces no Pero No Ellos no bajan Los brazos nunca Entrenan Excelente Y la verdad que Va a haber un momento Que Le va a tocar jugar En el B nacional Y creo que están preparados Para eso Así es Bueno Básquetbol También manatónico Lo del básquet Martín Boñani Tremendo el fin de semana Del básquetbol Agus Tres partidos En cinco días Qué barba Y los tres local Los tres local Y los tres con victoria Para Racing O sea tres partidos Pero categorías distintas El día viernes Comenzado el fin de semana Racing jugaba por el torneo local Por el torneo asociativo Le ganó un rival directo Como es Maipú Ajá Racing que necesita sumar En la tabla general Recordemos que en el básquet Se computa En la tabla general Es la que manda Para sobre todo Para establecer Los descensos Y demás Y necesita sumar En la tabla general Así que fue una buena Victoria de Racing Del viernes Pasamos al domingo Donde ya por el torneo Provincial La academia enfrentó También a un rival De la ciudad de Córdoba La esportiva de Empalve También quedándose Con la victoria Una victoria clave Ya que En la zona Clasifican Los primeros dos Y los mejores terceros Y por último La academia El día Ya se me pierden los días Ahora bien El día martes 9 de julio El día martes 9 de julio También Tercer partido En cinco días Por el provincial Nuevamente Le tocó a Racing Enfrentar al equipo Más débil Del grupo Que había perdido Todos los partidos Acción juvenil De Río Cuarto Y también Con victoria Para la academia Y clasificación A la siguiente instancia Del torneo provincial Que otorga Ocho plazas Al federal Y me contó Pajaritos Arabia En el eje Que el presidente Racing quiere jugar El federal De básquetbol Así que Esperemos que La academia Bueno Clasificó Con la siguiente instancia Ya vamos a aclarar Bien cómo es El formato De disputa Que no lo tengo Muy en claro Todavía Hablamos El día martes Con Teo Silveira De gran actuación En la victoria De la academia Ante acción juvenil De Río Cuarto Fue un partido Bastante parejo Intentamos hacer Nuestro juego Ellos el suyo Por momentos Nos llevaron a su ritmo En el momento En que pudimos correr Y jugar Y jugar transiciones Y jugar transiciones rápidas Creo que Que nos encontramos Con nuestro juego Pudimos sacar Diferencias Pero bueno Es una Una zona provincial Muy pareja En la cual Los tres equipos Arriba Nos estamos sacando Puntos unos con otros Y bueno Lo importante era Terminar Llevándonos el juego Hoy Para esa Enciada Clasificación Martín Bueno Un equipo Que viajó Teo Que vino Para cumplir Solamente con el Fíctor Y bueno Se puso duro En varios tramos El juego ¿No es cierto? Si La verdad Que si Fue el único equipo Por ahí Que Los otros tres equipos Nos cortamos arriba Y nos disputamos Ahí Eso Primer y segundo Tercer lugar Pero bueno Nosotros hicimos Lo nuestro Ellos también Compitieron Se les decapó El último En suplementario Allá Venían acá Venían a Hacer su juego Y bueno Nos costó Nos hubiese gustado Por ahí Desplegar un juego Colectivo Que nos permitiera Llevar el juego Más tranquilo Pero bueno Sabemos Y siempre nos preparamos Para que los partidos Sean luchados Para que los partidos Sean Ásperos Y bueno Habrá que calzarse El overall Y jugar Estos partidos Cuando es así Con una linda victoria Que vale una Clasificación A la siguiente instancia Teo Si La verdad que si Es un torneo Muy lindo Estamos disfrutando De jugarlo Con la responsabilidad También de De ser competitivos Porque eso nos propusimos A principio de año Sin dejar de lado El torneo asociativo Que sigue siendo Una prioridad Para nosotros Pero bueno Mientras se pueda disfrutar Mientras se pueda ganar El club va a seguir apoyando Y bueno Si todo va bien Creo que queda una fecha Pero estaríamos En la próxima ronda Bueno Ahí estaba Teo Silveira Del básquet Bueno Mirá que hermoso video Que Ha hecho el club Por los 100 años Y pidiéndote Que te asocien Mirá Venimos de Nueva Italia Pero pasamos Por un mundo De cosas Pasamos de jugar En cualquier cancha A disfrutar De la nuestra Pasamos de jugar Por un barrio A representar A toda la ciudad Viajamos Por todos lados Haciéndolos respetar De acá A la China O mejor dicho Corea Pasaron jugadores De grandes apellidos Y apellidos Que se hicieron Bandera E incluso estadios En estos 100 años Pasó de todo Pero no todo pasa En este centenario La estrella Sopor 100 años Del Racing Cordobés Hacete socio El gobernador Martín Yallora Anunció el lanzamiento De una línea De créditos Del Banco de Córdoba Destinada a municipios Y comunas Para la adquisición De maquinarias Viales Y automotores nuevos La medida Se establece Con la firme convicción De sostener La actividad Industrial De Córdoba Y fortalecer Los niveles De productividad Y crecimiento De municipios Y comunas Generando vínculos E incentivos Entre el sector Público y privado Que en este momento Histórico Cuando compran Una maquinaria Cordobesa Le están garantizando Trabajo Y laburo A un compatriota Cordobés Gobierno de Córdoba Seguimos haciendo Somos Ciudad Cafir Racing Contamos con Equipamiento De última generación Un sector cardio De último nivel Profesionales Y planes De entrenamiento Personalizados A tu disposición Clases grupales Como Zumba Entrenamiento funcional Y defensa personal Los esperamos A todos De lunes a viernes De 7 a 22 Y los sábados De 8 a 14 horas En Uberman Esquina Mungusi Suico Gestión Gustavo Pedroca ¿Se vienen ¿Se vienen tus 15 años? En Don Jaime Eventos Pensamos lo mejor Para vos Donde todo Lo hacemos nosotros Para que tu fiesta Sea única Como la soñaste Tenemos distintas propuestas Y temáticas Para ofrecerte Don Jaime Eventos Estamos en ruta A 74 Kilómetro 6 Pasando Villa Retiro Mucho espacio Y cerca de todo Consultas el 351-6644-128 O 351-6644-126 Piquimau Pollos Pollos con estilo De Córdoba al Mundo Vení a visitarnos Y te vas a sorprender Puestos 86 y 87 Del Mercado Norte Y Sucursal Arguello En Donato Álvarez 8018 Ventas por mayor y menor Hacé tu pedido Al 351-682-8276 Piquimau Pollos con estilo ¿Sabías que ahora El Práctico Te lleva desde Buenos Aires A Villa Genera de Belgrano Alta Gracia Santa Rosa de Escalamuchita Y Río Tercero? Comprá tu pasaje online En nuestra página web Con El Práctico Llegás mejor Salas Hermanos Automotores Avenida Alem 1458 Tenemos el vehículo Que buscas Y si estás interesado En vender el tuyo Lo traes a nuestro salón De ventas Y nosotros lo hacemos Por vos Fácil Rápido Y seguro Salas Hermanos Automotores Más de 50 años De trayectoria Que avalan Nuestro compromiso Con el cliente Salas Hermanos Automotores Avenida Alem 1458 ¿Estás listo para hacer Que tus sábados Sean más saludables Y productivos? Llegate a Laboratorios De Análisis Clínicos Biocom Y descubrí la comodidad De realizar tus análisis Clínicos Sin esperas Sábados Abierto de 8 A 10.30 horas Más información En biocomlaboratorios.com Córdoba tiene tantas opciones En invierno Que para sintetizarlo Vamos a necesitar El doble tiempo Sierra, sendero Golf, pedalear Terapia de lujo O agua con sal Noche de estrellas Vivencia ancestral Vino, viñedo Estancias, bodegas Cultura jesuita Argentina, europea Vientito, serrano Que te renueva Caprito, gourmet Salame regional Cocina medicinal O tradicional Noche museo Corrisas festival Bon de avión Auto Fácil de llegar CBA Sumale Córdoba Tu invierno Bueno, nos vamos Alan, muchas gracias por haber venido Que sea con suerte Gracias a usted Por la invitación Gracias a Martín Caerío Nos vamos Muchas gracias para todos Martes que viene Ya día normal A las 23 Por Chubasport Acá Aime TV Chao, gracias Chau Noche de la invitación 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 Noche de la invitación